Entre colores y sonrisas, este fin de semana se llevó a cabo la cuarta edición del desfile inclusivo 2024 en Acapulco, denominada Juntos por la Igualdad por parte de la comunidad LGBTQI+. El recorrido a lo largo de la avenida costera Miguel Alemán partió de la Condesa con rumbo al Parque de la Reina. En esa marcha participaron familias apoyando a sus hijos que pertenecen a la comunidad LGBTQI+, como Heidi García, que asistió para apoyar a su hija Janet. Un abrazo de mamá, que yo sí estoy apoyando a esta generación, este movimiento hermoso, porque como tengo hermanos, tengo primos, tengo hija, tengo amigos, que principalmente amigos, que siempre los voy a apoyar. No fue que yo se lo dijera, más que nada ella ya lo sabía, ella me había dicho que ya lo sabía, pero solamente esperaba el momento en que yo me abriera ante ella. Cristian Aguirre, organizador de la marcha, dijo que su movimiento se mantiene en la lucha de una inclusión total en la sociedad. Sí se celebra, pero también seguimos en la lucha, porque eso no para, todavía nos faltan cosas, nos faltan cosas por hacer, se logró lo que es el matrimonio igualitario, se logró lo que son el Día de las Transexuales en noviembre y se han logrado espacios para la población LGBT en el Estado de Guerrero y en México. Para Ana Elizalde, esta actividad es una manera de celebrar la vida y la igualdad. Esta es una manera más de celebrarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, por el simple hecho de resistir, hacer lo que nos gusta sin hacerle daño a nadie y eso es algo para celebrar. Con información de Valeria Juárez, RTG Noticias.